Y sabiste que tengo ganas, pero que muchas ganas, de bajarme corriendo, de bajarme corriendo, porque tengo muchas ganas de correr, de llegar a donde está Mikel Unay y darles un abrazo, de disfrutar de estos días, de volver a casa, de estar con mis chicas, de hacer todo lo mejor que pueda. Esto me da energía, me da vida. ¿Miedo? Ninguno. ¿Miedo? Ninguno. Ahora, allá abajo hay un glaciar. Me lo voy a pasar pipa. Me lo voy a pasar muy bien. ¿Por qué he ido a glaciares? Porque lo he mirado, porque lo he visto y porque quiero pasarlo. Y no me voy a caer, lo voy a pasar. Venga, que se puede, claro que se puede.